El Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Incumplimiento a Orden Sanitaria emitida debido a COVID-19 informa a público en general que se proceda al cierre temporal para visitación en el Parque Nacional Tapantí, Mastizo de la Muerte. Esta área protegida se mantiene cerrada desde el pasado 13 y hasta el 23 de mayo próximo. Cabe indicar que las reservaciones tramitadas a la fecha serán reprogramadas previa coordinación con los usuarios.